Yo soy como Como me ves Cuál loma en libertad Que le roba la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Con todas mis virtudes Y defectos Ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Soy feliz tan como soy Soy feliz tan como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Que cuando la aman Se entrega sin medidas Toda, toda No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Gloré ¡Gracias!